La reunión del Consejo de Asesor de Arbolado Urbano se llamó para que comience a funcionar nuevamente después de un tiempo, de unos años que no funcionó, y se llamó principalmente para tomar decisiones que responden al que tenemos que tomar desde la Dirección de Espacios Verdes con respecto al arbolado urbano y que sean decisiones consensuadas con la población de distintos sectores que tienen que ver con el arbolado urbano y que tienen conocimiento sobre el mismo. La verdad es que la reunión fue muy positiva, vino gente de distintos sectores, viveristas, podadores, paisajistas, representantes de colegios de arquitectos, de ingenieros agrónomos. Trenquelauquen, obviamente, tenemos una ciudad que, gracias a Dios, en eso está bastante muy arbolada. Los datos que salieron del censo nos indican que tenemos muchos árboles. Hay un porcentaje de árboles que hay que trabajarlos para mejorar su condición y hay otros que hay que extraer. Pero bueno, eso es un proceso que va a salir a partir del Plan Integral de Arbolado, que es por lo cual llamamos al Consejo Asesor. El Consejo, una de las cosas que nosotros comentamos al inicio de la reunión fue justamente contar qué significa un Consejo Asesor. Primero que está pedido, esto salió en una ordenanza en el año 2000, la creación del Consejo Asesor de Arbolado, y es un órgano no vinculante. No vinculante significa que las decisiones que tome el Consejo o lo que asesora el Consejo no es obligatorio que el municipio lo tome. Obviamente que la decisión política del Intendente y la misma dirección en la cual estoy yo es trabajar en conjunto con el Consejo. Y que sean las decisiones que se tomen que hayan sido consensuadas en forma participativa. Principalmente de sectores que tienen conocimiento del tema. Y después las líneas que va a tomar el Consejo Asesor es principalmente el armado del Plan Integral de Arbolado Urbano. Ya tienen algunos datos de la primera etapa del Censo de Arbolado. ¿Cómo continúan ahora? Ahora vamos a continuar con la segunda etapa del Censo de Arbolado, que es todo el sector de la ciudad que no pudimos realizar. La verdad que tenemos datos del primer sector que se censó, que es completo, completo, es entre las cuatro plazas principales y algunos cuadrantes externos a eso, que se hizo en forma radial desde la plaza principal. Ahora va a comenzar, ahora en estos días, a partir de los primeros días de marzo, la segunda etapa y una vez que se termine con todo el Censo completo, ahí se va a terminar de completar el Plan Integral. Pero sí lo vamos a iniciar con los datos que ya tenemos de la primera etapa.